¡Están viendo a Copla Kids! Unos comen carne y otros verde Vivieron hace millones de años Los podrías encontrar en cualquier parte Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Algunos volaban súper alto Otros tenían cuellos muy largos Durante el día o por la noche Dormían siempre todo lo que querían Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Yo sabía, rápidos y también lentos Te hubiera encantado a ti saludarlos También quisieras correr con ellos Pero ellos aquí ya no están Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Las ruedas del autobús Rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús Rodando van todo el día Los limpiadores hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpiadores hacen Swish, swish, swish Todo el día La bocina del autobús hace pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip Todo el día El bebé en el autobús hace guá, 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 guá El bebé en el autobús hace guá, 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 todo el día Ven en el autobús hace guá, 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 gu Mango en el autobús dice bananá, bananá, bananá Mango en el autobús dice bananá todo el día Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran todo el día Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van todo el día La canción del baño Es la hora de frotar y de restregar, salpicar en el baño es sensacional Es la hora de frotar y de restregar, salpicar en el baño es sensacional Cuac, cuac, cuac dice mi patito amarillo y de goma, qué bonito es Es la hora de frotar y de restregar, salpicar en el baño es sensacional Tut, 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 míralo flotar, rojo, blanco y azul, mi barco es genial Es la hora de frotar y de restregar, salpicar en el baño es sensacional Vamos a lavarnos con jabón, explotan las pompas, mola mogollón Es la hora de frotar y de restregar, salpicar en el baño es sensacional Me lavo el pelo con mi champú, lo froto con ganas y olera muy bien Es la hora de frotar y de restregar, salpicar en el baño es sensacional Me lavo la cara, las manos y los pies, cantando al compás Lo paso muy bien, es la hora de frotar y de restregar, salpicar en el baño es sensacional Me encanta mi bañera, me encantan mis juguetes bien Y me encanta cantar esta canción Es la hora de frotar y de restregar, salpicar en el baño es sensacional Es la hora de frotar y de restregar, salpicar en el baño es sensacional Salpicar en el baño es sensacional Este es mi carro, blanco, rojo y azul Me siento en mi carro y prendo el motor Abrocho el cinturón y vamos allá Lo pasaremos muy bien, ya verás Me encanta mi carro cuando hace brum brum Es el carro más rápido y va zoom 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 Las ruedas del carro giran y giran Me encanta manejar, me hace sentir viva Con el semáforo en rojo tengo que parar Y si no me paro, un policía lo hará Iré más despacio si lo indica una señal Cuando no haya peligro, podré acelerar Me encanta mi carro que hace brum 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 Es el carro más rápido y va zoom 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 Las ruedas del carro giran y giran Me encanta manejar, me hace sentir viva El semáforo en rojo, después amarillo Luego estaré en verde para acelerar Mi carro puede ir muy muy rápido Pero lo detengo para dar el paso Me encanta mi carro cuando hace brum brum Es el carro más rápido y va zoom 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 Las ruedas del carro giran y giran Me encanta manejar, me hace sentir viva La bocina del carro hace pip 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 Al bebé en ese carro le gusta dormir A izquierda, a izquierda, a derecha Giro sin parar, hace un día precioso para manejar Me encanta mi carro cuando hace brum brum Es el carro más rápido y va zoom 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 Las ruedas del carro giran y giran Me encanta manejar, me hace sentir viva ¡Viva la bocina del carro! ¡Viva la bocina del carro! ¡Viva la bocina del carro! Un día al circo fui, animales vi allí El babuino con su altura se pinaba mirando la luna El mono saltó de su hamaca y aterrizó en el elefante Que estornudó y de rodillas cayó y en el suelo Se quedó, se quedó, se quedó Un día al circo fui, animales vi allí El babuino con su altura se pinaba mirando la luna El mono saltó de su hamaca y aterrizó en el elefante Que estornudó y de rodillas cayó y en el suelo Se quedó, se quedó, se quedó Se quedó, se quedó Se quedó, se quedó Un día al circo fui, animales vi allí El babuino con su altura se pinaba mirando la luna El mono saltó de su hamaca y aterrizó en el elefante Que estornudó y de rodillas cayó y en el suelo Se quedó, se quedó, se quedó Un día al circo fui, animales vi allí El babuino con su altura se pinaba mirando la luna El mono saltó de su hamaca y aterrizó en el elefante Que estornudó y de rodillas cayó y en el suelo Se quedó, se quedó, se quedó Se quedó, se quedó Se quedó, se quedó Un indio, dos indios, tres niños indios Cuatro indios, cinco indios, seis niños indios Siete indios, ocho indios, nueve niños indios Diez niños indios hay Un indio, dos indios, tres niños indios Cuatro indios, cinco indios, seis niños indios Siete indios, ocho indios, nueve niños indios Diez niños indios hay Un indio, dos indios, tres niños indios Cuatro indios, cinco indios, seis niños indios Siete indios, ocho indios, nueve niños indios Diez niños indios hay Un indio, dos indios, tres niños indios Cuatro indios, cinco indios, seis niños indios Siete indios, ocho indios, nueve niños indios Diez niños indios hay Un indio, dos indios, tres niños indios Cuatro indios, cinco indios, seis niños indios Siete indios, ocho indios, nueve niños indios Diez niños indios hay Un indio, dos indios, tres niños indios Cuatro indios, cinco indios, seis niños indios Siete indios, ocho indios, nueve niños indios Diez niños indios hay Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermanito, hermanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermanita, hermanita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pequeñito, pequeñito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papi, papi dedo, ¿dónde estás? Mami, mami dedo, ¿dónde estás, hermanito? Vamos, hermanita, ¿dónde estás? Hermanito, ¿estás durmiendo? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Papi, papi dedo, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Mami dedo, ¿cómo estás? Hermanito, hermanito, ¿dónde estás? Hermanito, ¿cómo estás? Hermanita, hermanita, ¿dónde estás? Hermanita, ¿cómo estás? Pequeñito, pequeñito, ¿dónde estás? Pequeñito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pequeñito, 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 pequeñita, pequeñito, pequeñito, muestra. Cinco patitos fueron a nadar y se pusieron todos a jugar Y el patito con la mochila detrás a todos guiaba con sus cuá, cuá, cuá Cuatro patitos fueron a nadar y se pusieron todos a jugar Y el patito que tocaba el baño se puso a bailar con sus hermanos Tres patitos paseando por el monte, dando saltitos, todos jugando Y el patito con las micas de pan a sus hermanos les dio a probar ¡Niam! 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 Dos patitos fueron a nadar y se pusieron a jugar Y el patito con la pajarita rosa muy fuerte cantó ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Solo un patito fue a nadar y se puso a bucear Entonces los otros al agua saltaron y todos los patitos juntos nadaron ¡Niam! Cinco patitos vieron a mamá y junto a ella fueron a nadar Cantando estaban sin parar nadando siempre al lado de mamá ¡Adiós! El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía cinco patitos ¡I, a, i, a, oh! Con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja ¡I, a, i, a, i, a, oh! El viejo McDonald tenía una granja ¡I, a, i, a, oh! Y en su granja tenía cuatro cerditos ¡I, a, i, a, oh! Con un oink por aquí, con un oink por allá Por todas partes, oink, oink, oink El viejo McDonald tenía una granja ¡I, a, i, a, oh! El viejo McDonald tenía una granja ¡I, a, i, a, oh! Y en su granja tenía tres vaquitas ¡I, a, i, a, oh! Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja ¡I, a, i, a, oh! El viejo McDonald tenía una granja ¡I, a, i, a, oh! Y en su granja tenía un perrito ¡I, a, i, a, oh! Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja ¡I, a, i, a, oh! El viejo McDonald tenía una granja ¡I, a, i, a, oh! Y en su granja tenía dos gatitos ¡I, a, i, a, oh! Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu, 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 mu El viejo McDonald tenía una granja ¡I, a, i, a, oh! El viejo McDonald tenía una granja ¡I, a, i, a, oh! Y en su granja tenía caballitos ¡I, a, i, a, oh! Con un ney por aquí, con un ney por allá Por todas partes, ney, ney, ney El viejo McDonald tenía una granja ¡I, a, i, a, oh!